IFEMA Madrid Horse Week. Del 23 al 25 de noviembre en IFEMA. Un evento hípico para toda la familia. Zona comercial, Pony Park y el show de Santi Serra. Copa del Mundo de Salto. Por primera vez en España, Copa del Mundo de Doma Clásica. Y la Copa Maestros de la Vaquera. Compra tu entrada en madridhorseweek.com. Del 23 al 25 de noviembre en IFEMA. ¿Te lo vas a perder?